Y esta es una exclusiva más del sonido, el poblanito del sabor, de Roberto Meléndez hasta Riverside, California. Cuando yo te conocí, al instante nos besamos, tu mirada con la mía, tu sonrisa y tus labios. Saludos hasta Los Ángeles, California, para el sonido, lamento, sonidero. Te estuve viendo desde lejos, y tú ya te ibas a dormir. La fiesta estaba más o menos, cuando fui por ti y te saqué a bailar. No te vayas, por favor. No te vayas, llévame contigo. No te vayas, no, no, no. No te vayas, sin bailar conmigo. Y escúchala, DJ Estéreo Guapa, en Los Ángeles, California. Y escúchala, DJ Estéreo Guapa, en Los Ángeles, California. No te vayas, por favor. No te vayas, llévame contigo. No te vayas, no, no, no. No te vayas, sin bailar conmigo. 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 Gracias.